Era una amiga de una amiga, era una amiga de mi vez Y hacerlas y pensarles en un aplauso, la solicitó en el pie Pasaron, por solo unos segundos, me hace todo, y todo lo que se le puse yo Amigos, te llegó la hora, ¿qué tal? Les comparto que el día de ayer fue nuestro segundo día de carnaval de Tuxtepec 2017 Para ello, se presentaron en conferencia de prensa, lapicito, lapicín y gomita Quienes, a los medios de comunicación, dieron la siguiente información Lo que han hecho a lo largo de su trayecto artístico aquí en la Ciudad de México Pues yo creo que el Sabadazo fue todo para nosotros La verdad es que ahí empezamos, empezamos primero en el programa de Se Vale Después nos fuimos a TV de noche y caímos en Sabadazo Y nos, bueno, primero empecé yo, empezamos los dos juntos Pero ya como parte del elenco, primero fui yo Después entró Hugo Gomita, después entró la piscina Y creo que lo es todo, o sea, la verdad es que estamos agradecidos con Sabadazo Porque si no fuera por Sabadazo, pues la gente no nos conociera Y nos viéramos donde ahora estamos y pues sí, ya crecimos un chorro Con nueve años salió aquí del tamaño de la piscina Y Gomita tenía seis Pues es por eso el cambio tan radical de mi hermano Porque pues tuvo una, ¿entó? La dulce de la dolceña Ya, no podía crecer Sí, por eso es que ven el cambio tan grande Una vez yo estaba en Sabadazo y alguien, no me acuerdo quién, según se iban a cazar de mentiras Y entonces un señor me dio unas galletas Y le dije, pues tengo con estas galletas Y me dijo, cómetelas Y entonces me las empecé a comer Pero no me dijo el señor Que eran galletas de perro Ya saben cómo fue Eso qué tiene que ver con un artista Ah, pero pues eso me pasó en la televisión Hasta la televisión andaba aguantando el baño No sabía Y la mejor fue conocer a un youtuber ¿Quién? Ah, ¿cómo se? Ah, es Crima o señal Si calentamos primero, la pongo con dos puntos y después cae el discurso para ver cómo lo hacen Ya está ¡Echa la música maestro! ¡Y te espero bonito! ¡Vamos bonito! ¡Y te espero! ¡Y te espero! ¡Y te espero! ¡Y te espero! Yo creo que el no tener tantos amigos Eso es algo súper difícil Porque pues, no sé El hecho de que no tienes tiempo como para salir O que piensan que ya se te subió O que en la escuela siempre hay broca con las mamás De que tienen preferencia a esos niños Pero es que uno cuando llega se aplica Porque pues faltó Uno se iba a estudiar porque faltaste Y ya los demás no hacen nada toda la semana Y el día que tú llegas y lo haces Pues te los hechos a todos en contra Pero pues, está chido Al menos yo que experiencia Pues yo creo que entre mujeres es un poquito más difícil Porque si hay un poquito de más envidia Es un poquito de más de todo Pero pues al final de cuentas como que trata de sobrellevar todo Y tomarte una pastillita de que se me resbala una de pastelita y ya acabas ¡Vamos! Para finalizar, después estos tres chicos Dieron un excelente show a todos los niños y niñas de Tuxtepec Y también a quienes se dieron la oportunidad de venir de la Cuenca del Papaloapan Aquí las impresiones del público Y lo bien que se divirtieron con la presencia de lapicito, lapicín y gomita Así que chicos, no se les olvide Hoy es nuestro tercer día de carnaval de Tuxtepec 2017 Así que a disfrutarlo Para Llegó la Hora Mi Nombre, Janet Contreras ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Es a mi cachito! ¡Vamos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Miren! ¡La verdad es un que no es la verdad! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!